Una persona que causa un daño patrimonial o económico al Estado mediante un engaño comete un fraude fiscal. Esta práctica es un ilícito y en este nuevo capítulo del origen del delito hablaremos sobre cómo ha ido evolucionando durante la historia y cómo se formó esta figura delictual. Los delitos económicos han sido una fuente de inspiración para el cine. El lobo de Wall Street basada en la historia de un agente de bolsa de Nueva York quien realiza fraudes a través de títulos o inside job que retrata la corrupción en el sistema financiero de Estados Unidos demuestran que estas figuras delictivas logran historias que traspasan la realidad. Según el artículo 239 del Código Penal, el fraude al fisco es la figura delictual que comete un funcionario público que defrauda o causa pérdidas al Estado, municipalidades o establecimientos públicos interviniendo por su cargo. Este delito tiene sus orígenes en el derecho egipcio. Peser, empleado público del reinado de Ramsés IX en el año 1100 a.C., denunció a otros trabajadores por prácticas ilícitas relacionadas con el saqueamiento de tumbas. Sin embargo, los involucrados quedaron impunes. Las sanciones aparecieron tras la Segunda Guerra Púnica entre los años 218 y 201 a.C. en Roma. Los gobernadores comenzaron a beneficiarse financieramente a través de un alza injustificada en los impuestos y con la apropiación de dineros públicos en las provincias que componían el imperio. Las primeras formas de persecución de este ilícito tú las encuentras ya en la antigüedad en Grecia y particularmente en Roma. En Roma se ve básicamente a propósito de la gestión de los magistrados en las provincias. El imperio decidió dictar la ley Calpurnia el año 149 a.C., la que dictaminó que todos aquellos que fueran descubiertos defraudando al fisco debían devolver el dinero robado. Los ciudadanos romanos denunciaban frecuentemente estas prácticas, por lo que las autoridades crearon tribunales con el objetivo de investigar estas acusaciones. Posteriormente, la ley Asilia amplió la pena y estableció una multa. Pero Roma fue bastante, digamos, laxa en el poco rigurosa, digamos, en la persecución de este ilícito, porque a lo único que está obligado el funcionario va a devolver aumentado en un tercio. Entonces, no hay en verdad una auténtica persecución penal, no obstante que aparece como una figura ilícita. Sin embargo, con la Edad Media cambió el trato a quienes intentaran apoderarse de lo que pertenecía a los reyes. Lo que hoy conocemos como fraude al fisco en ese momento podía ser castigado incluso con la pena de muerte. La forma de ejecución variaba según el estatus de la persona. Un noble era decapitado, un esclavo era quemado o ahorcado. Este delito también es mencionado en una de las obras literarias más importantes de la historia de la humanidad. La divina comedia del poeta italiano Dante Alighieri, que retrató la evolución de la Edad Media al Renacimiento. En su texto, los corruptos eran situados en el infierno. El fraude al fisco se mantuvo una vez que se comenzaron a formar los estados como los conocemos en la actualidad. Principalmente era común entre los banqueros, sus políticos y las clases altas, siendo sancionado con el exilio. En el Chile colonial era la legislación española la que fijaba los castigos para quienes defraudaban al estado. Pero con la promulgación del Código Penal en 1874, se decretó el fraude fiscal como figura delictual, con nuevas condenas que parten desde los 541 días y pueden llegar a los 5 años de cárcel, dependiendo del monto defraudado. Va desde presidio menor, en su grado mínimo, a presidio mayor. Y está vinculado con la cuantía de lo que se defraude. Así se contempla en los artículos pertinentes. En la mayoría de los países este delito es sancionado con penas, que pueden llegar hasta la privación de libertad, siempre dependiendo del monto defraudado al fisco.